Hola defensores, pilas con esas versiones. La Fiscalía convoca para este viernes 17 de noviembre a la prefecta de la provincia de Pichincha, Paula Pavón, a rendir su versión por la investigación en su contra por el posible delito de peculado. Otra noche de terror vivió la Zona 8. Al menos 7 personas fueron asesinadas la noche del martes 7 de noviembre en Guayaquil y Durán. Solo en la Zona 8 ya suman alrededor de 2.000 muertes violentas en lo que va del año. Lo agarraron con las tijeras en la mano. Detectives de la unidad de Interpol detuvieron en Chile a un presunto miembro destacado de la organización criminal Los Lobos. El sospechoso trabajaba como barbero en el vecino país.